Dios hizo callar ángeles del cielo porque anunciarían tu llegar a este suelo Papá y mamá y todos los demás con mucha alegría esperaban el día de tu nacimiento y hoy no pueden creer cómo has crecido pero esta noche la flor, la princesa, puso otro vestido cómo has crecido hoy al fin quince años vividos hoy al fin queda mucho por andar comienzas hoy un nuevo sol un maravilloso caminar hoy al fin La noche llegó, un sueño esperado caminas brillando entre tantas personas que aplauden tus pasos y hoy puedes contar cuántos te han amado los que con su abrazo desean que alcances tus sueños deseados y hoy no pueden creer cómo has crecido pero en esta noche la flor, la princesa, puso otro vestido Oh, cómo has crecido hoy al fin quince años vividos hoy al fin quince años vividos hoy al fin queda mucho por andar comienzas hoy al fin comienzas hoy un nuevo sol un maravilloso caminar un maravilloso caminar un maravilloso caminar hoy al fin un maravilloso caminar Hoy al fin, quince años vividos, hoy al fin Queda mucho por andar, comienzas hoy Un nuevo sol, un maravilloso caminar Hoy al fin